A continuación vamos a hacer una explicación detallada de cómo obtener el valor de la corriente inducida en esta espira rectangular y el sentido de esa corriente. En este caso pues aquí se tiene un alambre muy largo, un alambre infinito que transporta una corriente I. Las dimensiones de esta espira rectangular que tiene una resistencia R total son, el ancho es ω y este largo es L. La espira se va moviendo hacia la derecha con una velocidad V. Entonces la pregunta que se hace en este ejercicio es, ¿cuál es la corriente inducida en esta espira cuando está a una distancia R del alambre? Bien, entonces para resolver esta pregunta se necesita saber lo siguiente. Primero hay que saber cuál es el campo magnético generado por el alambre infinito que transporta una corriente I. Este ya lo hemos calculado en otra ocasión, y se puede hacer a través de ley de Ampere o ley de Bioxabar. El resultado es μ0I sobre 2πR. También necesitamos para hacer el cálculo de la corriente inducida, el voltaje inducido en la espira, que se llama la FEN o la fuerza electromotriz. Y esa la calculamos a través de ley de inducción de Faraday Lenz, que es esta que aparece acá. Y finalmente cuando ya tengamos la FEN inducida, que es el valor del voltaje, usamos un resultado, una relación, que viene de la ley de Ohm, que es el voltaje es igual al valor de la corriente por la resistencia. Bien, entonces esto es lo que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Entonces vamos a comenzar. Entonces para resolverlo, inicialmente vamos a calcular este término que aparece acá, esta integral. Ese integral se llama el flujo magnético. Bien, para hacer el cálculo del flujo magnético, es el primer cálculo que vamos a hacer. Para hacer el cálculo del flujo magnético, fíjense que aquí aparece un producto punto, ok. Esto es flujo magnético. Entonces para hacer ese cálculo, entonces vamos a colocar en esta espira y en este alambre, vamos a colocar un sistema de coordenadas cartesiano. Aquí lo hemos colocado, este como es tradicional, este es el eje X, este es el eje Y. Bien, y en el sistema de coordenadas vamos a trabajar. Bien, entonces para hacer el cálculo, entonces el producto punto nos da la magnitud del vector campo magnético, la magnitud del vector de área y por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Cuál es el ángulo que forman los dos vectores? Pues vamos a ver. Entonces comencemos por el área, el área que dirección tiene, ese vector definido, el vector de área, ¿qué dirección tiene? Entonces para saber la dirección de ese vector, lo que hace uno es recorrer el, digamos, por el borde, esta curva de acá, este alambre, del cual conforma la espira, limita el área. Entonces recorremos el área de tal manera, hagan de cuenta que van caminando por el borde, de tal manera que su mano izquierda quede dentro del área, apuntando hacia donde está el área. Entonces esta sería la dirección en que nos moveríamos. Esa dirección en que nos moveríamos, ¿sí? Que aquí está indicada con la mano derecha, esta es una mano derecha, entonces este es el sentido en que nos moveríamos, entonces hacia donde apunte el pulgar es la dirección del vector área. En este caso el pulgar va saliendo. En este caso el pulgar va saliendo. Bien, entonces ya sabemos que el vector de área va saliendo. Ahora, el campo magnético generado por este alambre, ¿hacia dónde va? El campo magnético aquí dentro de la espira, ¿hacia dónde va? Entonces ese campo magnético lo determinamos también usando la regla de la mano derecha. Es un resultado que se obtiene de la ley de Biopsabar, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Entonces fíjense que aquí tengo una mano derecha, el pulgar se coloca a lo largo, hacia donde apunta la corriente, en este caso la corriente va en esta dirección, ¿sí? Entonces hacia allá se coloca el pulgar, de esta manera que el campo magnético rota alrededor del alambre. Entonces si se fijan, rotando, quiere decir que en esta región donde está la espira, el campo entraría. La manera como notamos que el campo entra a la pantalla es a través de estas cruces. Entonces el campo magnético va entrando y el vector de área va saliendo. Es decir, los dos forman un ángulo de 180 grados. El campo magnético entra, el vector de área sale. Por eso aquí colocamos coseno de 180 grados. Coseno de 180 grados da menos 1. Ahora sustituyamos. El valor del campo magnético B, ya lo habíamos escrito arriba, lo hemos obtenido en otras ocasiones, mi sub 0 y sobre 2 pi r. Entonces lo sustituimos. Sustituimos, aquí está sustituido, mi sub 0 y sobre 2 pi r. ¿Qué es r? r se refiere en esa fórmula a la distancia que hay entre el alambre y el punto donde se calcula el campo magnético. Bien, no es este r que se ve acá. Este r representa la distancia que hay entre este lado de la espira y el alambre. El r que nos referimos en la fórmula es la distancia que hay entre el alambre y el lugar donde calculamos el campo. ¿Sí? El lugar donde vamos a calcular el campo. Entonces lo vamos a calcular, por ejemplo, aquí en este cuadrito azul, la distancia que hay entre este cuadrito azul y el alambre la hemos llamado x. Por eso aquí sustituimos por x y no ponemos r. ¿Bien? Ok, ahora ese sería el valor del campo magnético. Ahora el vector de área, el diferencial de área. ¿Cómo se obtiene el diferencial de área? Entonces lo tenemos hecho acá. Entonces el área de integración es la que está limitada por la espira, esta. Aquí hacemos una, digamos, dibujamos una cuadrícula, digámoslo de esa manera. O sea, se realizan unas particiones. No todas tienen que ser iguales. Lo único que necesitamos es que sean pequeñas. Y observamos una de ellas, esta de acá. Entonces hemos dividido esto en cuadritos pequeños, en rectángulos pequeños mejor. Y nos fijamos en este de color azul. La distancia que hay entre este de color azul y el alambre, ya dijimos es x. Y la coordenada y de ese cuadrito, de ese rectángulo azul, es y. En ese lugar está ubicado este rectángulo. El ancho del rectángulo es dx y el largo, la mejor, la altura de ese rectángulo es dy. De tal manera que el área de ese rectángulo pequeño es dx por dy, que es lo que hemos escrito aquí. Bien, entonces nos queda b por el de a. Lo hemos escrito acá. Ahora, cuando hagamos la suma, porque tenemos que sumar el flujo magnético de, en cada uno de estos rectángulos, hacemos la suma, la x va variando entre, en este punto, a lo largo de esta línea mejor, el x vale r, y a lo largo de esta línea, el x vale r más w, que son los límites de integración que aparecen aquí, va desde r a r más w. Bien, en el caso de y, y va aquí en este extremo, vale cero, y en este extremo vale l. Por eso los límites de integración van de cero a l. Bien, este menos viene del coseno de 180 grados. La parte que sigue es un procedimiento de integración, entonces, fíjense que μ sub cero y dos pi son constantes de integración, aquí aparecen fuera, dx y x, fíjense que aparecen acá, y dy, que es una integral independiente, de la de x, entonces aquí aparece. Se realizan las integrales, la integral de dy, pues es y, aquí aparece, y la integral de x sobre x, es logaritmo natural, de valor absoluto de x. Esto hay que evaluarlo entre, los límites de integración entre cero y l, para x entre r y r más w, y, pues aquí hacemos la evaluación, reemplazo, límite superior es l, menos límite inferior, igual hago con el logaritmo, reemplazo aquí por r más w, y resto, logaritmo natural de r, bien, aquí uso propiedades de los logaritmos, pero aquí ser menos r, pues es l, propiedades de los logaritmos, entonces el logaritmo de una diferencia, es igual al logaritmo del cociente, de sus argumentos, que es lo que he hecho aquí, ahora, r dividido de r, da 1, y omega dividido de r, veanlo acá, bien, esto que hemos calculado, es el flujo magnético, es decir, esto que aparece aquí, es lo que hemos calculado, bien, ahora entonces, para hacer el cálculo del voltaje inducido, tenemos que calcular, la derivada con respecto al tiempo, y ponerle el signo menos, que es la ley de Faraday Lenz, bien, entonces, sustituyo, el flujo magnético, que es este término que aparece acá, nos dio esto, mirenlo aquí, y aquí está la derivada con su signo menos, entonces calculemos la derivada, bueno, aquí este menos, por menos da más, bien, vamos a hacer la derivada con respecto al tiempo, aquí que es lo que está variando en el tiempo, lo que, entonces fijémonos, y no depende del tiempo, es la corriente, que está en este alambre, y lo que nos dice el ejercicio, es que es constante en el tiempo, la L no es constante, es una constante, omega, es el ancho de la espira, no cambia de ancho la espira, entonces es una constante en el tiempo, R, es lo que va a estar cambiando, porque la espira se está moviendo, hacia la derecha, de tal manera que la distancia que hay entre la espira, y el alambre va a cambiar en el tiempo, es decir que R, es función del tiempo, entonces calculo la derivada, entonces me quería derivar el logaritmo natural, es 1 sobre su argumento, 1 sobre su argumento, aquí lo tengo, mirenlo, 1 sobre su argumento, y por la derivada interna, entonces la derivada interna, la derivada de 1 es 0, y la derivada de este término, que aparece acá, es menos omega sobre R cuadrado, y ahora, recuerden que R, es una función del tiempo, entonces, por la derivada interna nuevamente, la derivada de R, con respecto al tiempo, aquí la tenemos de R de T, ahora, de R de T, corresponde, a la rapidez, con la cual se está moviendo, la espira, o sea, es V, entonces lo hemos sustituido, aquí, es el V que aparece acá, y acá simplemente hago operaciones, multiplico acá, este por este, este por estos dos, y pues obtenemos esto, que aparece acá, enseguida, lo que se hace, es un procedimiento de factorización, acá, en el denominador, no se ha hecho nada más, bien, este signo viene de la derivada interna, ¿no? Finalmente, entonces nos queda aquí el signo menos, ahora, este es el voltaje, inducido, en la espira, el voltaje inducido en la espira, y por ley de Ohm, eso es igual, a la corriente, o sea, la corriente inducida, por el valor de la resistencia eléctrica, de la espira, bien, recuerden que esto es voltaje, igual a la corriente, por la resistencia eléctrica, y de acá, entonces, despejamos, la corriente inducida, la corriente inducida, entonces nos queda este término, dividido, R mayúscula, que representa la resistencia eléctrica, bien, ahora, ya sabemos cuánto vale la corriente inducida, quedó en términos de las variables del problema, que nos da el problema, que son todas estas que vemos acá, y ahora, hacia dónde va esa corriente inducida, vamos a ver hacia dónde va esa corriente inducida, bien,